Wabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabwabw No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby búscate para agua Estamos bailando como pues en el agua, como pues en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Pasa debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua, baby búscate para agua Estamos bailando como pues en el agua, como pues en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio, nah Sacúdete la arena arenita y sonríe que así te ves bonita, wow de revista Baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spongebob square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Bob and Spongebob, how you know what I mean? No body, no body, no body, baby búscate para agua Puedo estar como si fuera agua, hey, como si fuera agua Cheap body man, tiny, mosty man No te pongas bruto Que te la bebé Dance Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te acotarré al oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí y se matas Tú sigues tranquila como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vene al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dentiros Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tu novia anda con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré Mientras él te compra flores Yo compro cuando... Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca